Como he venido de tu silla, que te despide Y yo me quiero dar un adiós de sol que te brilla Como me giras con un amor uniforme Es lo que dice mi corazón Yo solo quiero tu amor Olvidemos el proceso y desaleas Dime que es el momento que tengas Olvidemos el proceso y desaleas Dime que es el momento que tengas Dime que es el momento que tengas Dime que es el momento que tengas Dime que es el momento que tengas